¡Aquí estamos! ¡Aquí se vive el ambiente a todo dar! Aquí lo que es en el Palenque, Alta Consigna, la banda de renovación en estos momentos. La gente está lleno, está lleno, bueno, más o menos, está más o menos. Deja que pase la gente, ahí está la gente. Los ninis, andan los ninis aquí, los ninis, los ninis, ahí andan. Aquí andamos a todos los que dan. Aquí en el Palenque, aquí en el Palenque. Bien, ahorita en estos momentos se encuentra la banda de renovación. Ahí está la banda de renovación. ¿Cómo andan? ¿Cómo bailan? Bien la banda, la banda bien perrona a todo lo que da. Banda de renovación, y ahí sigue Alta Consigna. Saludos a mis amigas, ¿cuál es su nombre? Verónica Carrera. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde vienen? De Yuma. ¿De dónde? De Yuma. De Yuma, vienen a ver la banda de renovación, Alta Consigna. Alta Consigna, renovación y todo el que esté presente. ¿Están bien guapos los muchachos, no? Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué les gusta a todos? Todo, todo. ¿Qué les gusta a todos? ¿Es el vocalista? Eso es todo. Saludos a la gente de Yuma. Mándale saludos. Saludos a la gente de Cuervo, de Panga, Algodones, Yuma y Sucalredes Tores. Y le voy a conseguir un bailarín. Baila, 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 baila. Ahí está, ahí está el Camilo. Camilo, Camilo va a bailar, va a bailar. ¡Eh! 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 Aquí andamos. Ya se van los muchachos. Ya se van los muchachos. Aquí ando, me voy a sentar aquí un rato a disfrutar la banda. La banda de renovación. Que ahorita, en un ratito más, en un ratito más, sale. Alta, consiga. Aquí está Psycho. Estamos, señores. ¿Qué pasó? Por eso decimos que, 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 porque tú lo dices, yo soy el mejor. Estamos, señores. Aquí, no, no. Tres gruperos. Tres gruperos, canal 4. 4.1. Es como tirar barrio, Baira. Y seguimos aquí con la rola de la banda de renovación, compadre. ¿Cómo la ves, Jaico? Señores, ya lo sabes. Tres gruperos en los mejores eventos. ¡Venga! ¡Hacido!